¡Cantando! 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 Amén. 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 I aquest tocat que hem fet és el tocat del puntificat. Amén. 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 Y tal, por Florida y Florida, que es forma internacional, por todo en mirada, en un clima ideal, de la costa daurada, necho y a universal, Imperial Terracón. Las sebas platges son dauradas, por el sol que aporta, del bon matrín es la llevan. Imperial Terracón, ets una eterna primavera, fresca i florida.